Bueno, 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 ah, tiene una panza de campeón. Ay, qué me detiene, güey, títe. Y a mí, qué me importa. Te pago para que estés en las calles entregando golantes, globos, sonrisas, no para ir al baño. Lamentablemente estamos en un punto de la salud de los niños menores de 6 años, sobre todo, muy crítico. Hay niveles de obesidad en estos niños muy altos. Y eso nos lanza un mensaje que no tiene que ver con los niños, tiene que ver con los adultos. Porque somos los adultos los que estamos a cargo de ellos, de su alimentación y del ejercicio. No solamente de lo que ellos ponen en su boca, sino también de las actividades que hacen durante el día, de cómo nosotros promovemos su movimiento, las ganas de hacer cosas, cómo nos relacionamos con la actividad física, que a veces es muy negativa. Nosotros desde la Seremia de Salud y en general desde el MIRSAL, hace mucho rato que venimos trabajando estos temas, pero en involucrarnos con el intersector a la hora de hablar de salud. Y hablarle a toda la comunidad. Y eso, obviamente, un grupo de gran relevancia para nosotros en cuanto a la prevención de enfermedades. Obviamente son los niños, niñas y adolescentes. Y en ese sentido, la obra de Teatro Chacarrito me pareció sumamente divertida, en un lenguaje no simple, porque también nos pasa que a veces creemos que a los niños les tenemos que hablar el lenguaje simple, en un lenguaje correcto, para que ellos puedan entender, tomar herramientas desde esta obra de teatro y tomar sus mejores decisiones en cuanto a la alimentación, siempre respetando su autonomía como seres humanos. Yo creo que eso es algo trascendental para nosotros en salud. Nosotros en salud no obligamos a la gente a no hacer cosas. Lo que nosotros queremos es entregarles herramientas para que ellos tomen sus propias decisiones y esas decisiones sean las mejores en el contexto en que ellos viven. Yo creo que ahí también la obra tiene un tinte fundamental, que es no demonizar alimentos. A nombre de los que trabajamos en los hospitales, está la jefa ahí, la chupita, previene, protege. Yo soy el tío que trabaja en los hospitales y yo no quiero ver a nadie en los hospitales. Yo puedo jugar en los hospitales, hacer fiestas en los hospitales, quiero jugar al rincón, hacer el deporte, quiero hacer esas cosas, pero no quiero ver niños enfermos. Así que háganme caso a sus tías y a chatarrita, a los reyes buenos, que empezó mal y ahora es bueno. Así que los felicito y muchas, muchas gracias por que todos hemos aprendido mucho. Es el enfoque interdisciplinario que presentan, donde esa mezcla entre, incluso más que mezcla, ese cruce, esa fusión entre distintas disciplinas, como puede ser el teatro, la música, sin duda enriquece y porque no genera nuevos lenguajes. Me gustaría también rescatar, y lo digo porque lo he vivenciado en términos personales, el foco en la familia, en obras que de alguna manera se abren a nuevos públicos, a públicos familiares, a públicos infantiles, como pasa con chatarrita, y también a nuevas temáticas absolutamente vigentes, y que por lo mismo le hacen mucho sentido a la familia y a la comunidad. Creo que al ver a la audiencia conectándose con la obra y disfrutándola, es que se ve y se percibe el poder del arte, ¿no? Los padres sienten culpa de haberlos traído de este mundo al più bello. ¡Ale, muchachas! ¡Viene el tiempo amado! ¡Tenemos las chatarritas! ¡Ale, muchachas! 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 ¡Ale, muchachas!